en problemas, en muchos casos en la provincia de San Juan, puesto que al momento de intentar hacer su receta médica o hacer su atención mensual, se encuentran con que su médico de cabecera renunció. Al consultar al doctor Miguel Coria, de la Asociación Médicos de Cabecera, dijo que las renuncias no son tales y que estas responden a que hay muchos profesionales que se jubilaron y que es un problema que se viene acarreando desde que ocurrió la pandemia en todo el país y en todo el mundo con el tema del COVID. Los profesionales médicos renunciaron, mejor dicho, fallecieron algunos y otros se jubilaron y esto ha producido un faltante importante de profesionales para atender las necesidades del padrón de afiliados del PAMI que en la provincia de San Juan es de 77.000 personas. Al consultar fuentes del PAMI dicen que los médicos de cabecera sí están renunciando y que se debe a un descontento que tienen los profesionales médicos con la Asociación Médicos de Cabecera, puesto que les descuentan demasiado. Hay que recordar que hay dos tipos de médicos que atienden las prestaciones de los jubilados. Los capitados, aquellos a los cuales el PAMI les paga un monto fijo y aquellos que atienden por consulta que les abonan en la primera consulta 8.000 pesos y de ahí en adelante se van reduciendo los valores de acuerdo al tipo de atención que se va haciendo el paciente. Hoy por hoy, muchos de los departamentos tienen problemas con sus médicos de cabecera. Causete, Hachal, Mediagua, Enzarmiento, Posito y Rawson. Ejemplos concretos. Rawson, de acuerdo a fuentes consultadas, necesitaría alrededor de 35 médicos de cabecera. Solo cuenta con 6. Muchas gracias.